mío asturias este poema se lo dedico a todos los asturianos asturianas emigrantes a ese gran país argentina y a sus descendientes entre todos ellos a mis parientes que no conozco de cangas del narcea raita de ebia josé ángel ebia de villaviciosa académico de honor de la academia de la lengua asturiana os doy las gracias eliana patricia por brindarme esta oportunidad y esas turias verdes montes y praos estos entrañes más negras que tinta de calamar pero de tambor resumo que de comer das a los mineros que te puren para tu recopilar y montones de carbón valle chichurá y más los mares y ríos misténse de azules y verdes según funduras de tapices alfombrados que dan en esos aguas colores ensuñados como silgueros que trinen canciones saboreres de la primavera contra la primavera con todos los cereos les creste son muy planques del cantabrico agitado viene uno en visita de sana enamorado que revuelve toles aguas en llamada gutural hasta llegue al centro el bosque a la fonte de la divinidad que la remoluna no para alzó cantar al llago de los osa moríos que la tienes rebolar les cascaes del arroyo caen precipitaes blanques y sonarines para el vaso y valle van en río esplendoroso de truches abarrotao y de salmones que llegan a desobar y morir en el empeño de naturaleza entera para que los sois mueves nale vine de moni una vez más lo mesmo que los sois paz el río con los sois tropiezos y llegar a la mar de los bosques te puedo comentar mi asturias del alma querida que llegue un rumbo a más castaños, chinos, opalitos, fidules, fresnos, gualles, carvalles, hilos, ablanos, nofales, acebos, entinas, capugres, etc, etc, etc entre todos el texto árbol mitológico de la vida por la sol y once vida y de la muerte por su veneno natural alzina el otoño en asturias que con tanto árbol está va de muchos colorines pa pintores pintar y extasiar a poetas que con cantos en versos proclaman a los cuatro vientos la soja hermosura natural altos montes risueños valles que los mofines colosos cantares namoren a los mozos de los arrabales Leonor Rodríguez Rodríguez Un saludo